¿Cómo están amigos? Nos vemos este lunes, lunes, ahora sí que 26 de junio, el 85 aniversario de Calabacillas de Bustamante, Tamaulipas. Y pues invitándonos a todos ustedes que están por allá, ahora sí que a las 8 de la mañana empezamos por ahí, ahora sí que viene siendo con los honores correspondientes ahí en la plaza principal y posteriormente a las 9 habrá evento cultural. A eso de las 10 de la mañana empezará el torneo de voleibol y a las 1 de la tarde es esta rica comida por allá que se estará ofreciendo en la techumbre del pueblo. Y a las 2 de la tarde por ahí está el coleadero y jaripeo y a las 9 de la noche por ahí estará el bailongo con el grupo Incansable. Y los bandas junior de Salamanca. Voy a echarme una cerveza y aventármela de un trago. Porque luego se calienta para cantarla, cantearla al fin. Fue en la cancha de Giral, ahora sí que a las 9 de la noche. Pues ahí nos vemos, ahora sí que grabando para las Pueblas y Caballos, el 85 aniversario de Calabacillas de Bustamante, Tamaulipas. Ahí nos vemos y arre por la sacanza de la mañana. ¡Gracias!